¡Pregue el alma! Bueno, miren, le vamos a hacer una broma a Miguel, a los jovenes que todavía no han llegado desde el colegio, entonces... ...vamos a dejar el gaseoso. Uno la vamos a revertir, la vamos a echar un tanto. Y ya tenemos el alma, ya quedan bien. Y vamos a dar a probar... ...y vamos a resolver. Bueno, seguimos. Ahora sí viene el otro chido. ¡Ah, caray! Ahora sí viene el otro chido. Pues gracias, ¡zad! ¡Cawel! ¡Cawel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Listo, esperamos que llegue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.